No olvidemos que ellos, cuando reciben su hojita, dicen, ostras, me correspondería tanto, pero me meten un coeficiente que me quitan. Me quitan prestaciones, porque el verbo quitar es quitar. Entonces, lo que estamos luchando es para que precisamente esa política que no es justa, porque dicen, no, es que tenemos un problema de que no es sostenible, pues importa gente de otros países, fórmala y que hagan sostenible el sistema de pensiones. Pero no hagas que se lo cargue gente que es la que ha levantado el país. Esto, desde mi punto de vista, es intolerable. Intolerable. O sea, la solución no puede ser esta. Sobre todo en un país grande, estamos hablando de un colectivo en comparación con el país pequeño. Entonces, digo, por eso yo creo primero que aquí ahora mismo no tiene solución y que solución tiene que venir de una solución de instituciones europeas porque se está aplicando el principio de discriminación a los que más han cotizado que les quitan lo que les pertenece en función de lo cotizado.